Al realizarse las acciones de la etapa estatal de los Juegos con ADEMS, Lahuapo y Cebeta, dividieron resultados por lo que los primeros irán a la disciplina del baloncesto y los segundos en el fútbol en ambas ramas. Las acciones en el baloncesto fueron en el gimnasio universitario del centro, donde en el primer partido la prepa 3 de Guahuapan se impuso 79x34 al Cebeta 104 de Cacau Tepec. Los Juegos de Fútbol se realizaron en el estadio Cabrera Carrasquedo, donde los equipos del Cebeta fueron mucho mejores que el representativo de Lahuapo por conducto de la prepa 4 de Tehuantepec. En la rama femenina el Cebeta 123 de Cacau Tepec, goleó 6-0 a la prepa 4, que no vio duro sino lo cupido, y por conducto de Lisbeth, con dos pepinos, Petsa García con dos tantos, Jennifer Enríquez y Petra Lorza hicieron los tantos que los lleva al nacional en Zacatecas. Finalmente en el voleibol fue venir la prepa 4 de Lahuapo, fue mejor en tres sets al Cebeta 123 de Juxtlahuaca y dominó los parciales de 18-25, 25-14 y 15-10, así quedó conformada a la delegación que asiste al evento nacional de Zacatecas. Para MVM Deportes, Jair Toledo.